Hola y bienvenidos a mi reseña de Fonquab Vol. 1 de Calvin Harris Salió hace menos de 12 horas, literal me quedé despierto, hasta las 12 de la noche para tenerlo Porque ya lo había proordenado y bueno, estaba ansioso Entonces vamos con la reseña El concepto de Fonquab en verdad es bastante claro Es un álbum noventero, ochentero, con un sonido Fonco obviamente El cual encaja en verdad perfectamente con lo que Calvin Harris ha intentado hacer Es perfecto para relajarse, ir a la playa, manejar, hacer tareas Creo que encaja en todo También es bastante obvio que el concepto tiene algo de tropical Tiene algo de como un sonido playero Y lo que me emociona es que de una vez él está diciendo que es el volumen 1 Lo cual quiere decir que van a venir muchos más de estos Lo único que no me gusta es que no tiene como que una historia específica Porque bueno, cuando ves un álbum lo que te esperas es que tenga como que digamos una historia Este álbum claramente es una recopilación Así que creo que eso es lo único que no como que me gusta Sin embargo el concepto es perfecto Mucha gente se había asustado cuando él dijo que el álbum iba a tener muchas colaboraciones Yo fui una de esas personas que en verdad como que no le encajó mucho Como que le asustó y estaba ahí que Pero les voy a decir la verdad Ninguna colaboración se siente de más Todas las colaboraciones que hay en este álbum tienen sentido Cada una encaja con su canción Cada una encaja con el artista Cada vocal encaja sónicamente con la instrumental que hizo Calvin Harris En pocas palabras, cada colaboración se hizo por las razones correctas No como otros artistas que las hacen por las razones incorrectas Que se yo, tener más plays Hacerse más famosos Crear emoción entre los fans Cuando en verdad no va a tener mucho sentido y va a sonar mal Ustedes entienden Ahora con el sonido No lo llamaría un sonido contemporáneo Aún así en este álbum es bastante fresco Todo en el álbum es análogo Por ende, tiene un sonido que no se puede replicar Los reto, intenten replicar alguna canción del álbum Y vean si le va a sonar idénticamente igual De hecho, los reto a que repliquen una canción del álbum Con los mismos instrumentos que lo utilizó No va a sonar igual Esa es la magia de lo análogo Calvin Harris produjo y mezcló todos los tracks del álbum Y solo por eso ya aprecio bastante su trabajo Y luego más de 8 personas lo ayudaron en el mastering Y las grabaciones Asegurando así la mejor calidad en el álbum Ahora con los tracks que más me gustaron Y los que menos me gustaron Mis tracks favoritos son Slide, Cash Out, Rolling y Prayers Up El único track que realmente como que no me atrapó Fue el último Así que pudiese decir que el final del álbum en verdad no es muy sólido Esa canción vendría siendo Hard to Love Oh, ya entendí Difícil de amar Ya, ya ¿Cuál es mi veredicto? Yo creo que este álbum puede ganarse un Grammy Solamente digo que creo que puede No que va a ganarlo Yo no soy un experto Pero tiene demasiado potencial Y realmente lo recomiendo Si no han escuchado Funkwab de Calvin Harris Les recomiendo que lo escuchen Si quieren una puntuación Le daría 10 de 10 Vamos a decir un 10 de 10 ligero Lo digo ligero porque No sé, vamos a esperar que más sale este año Porque si va a ser un 10 de 10 súper potente Es como que wow No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo Pero sí, esa es mi reseña del álbum de Calvin Harris ¿Ya lo escucharon? ¿Qué opinan de él? Déjenlo en los comentarios No olviden dar like Suscribirse Y los veré en el video de mañana No sé si esto habrá funcionado ¿Saben? Esta es la parte vlog Del video, ¿ok? Y ya Admito que es el final Pero Pegué una camisa Esto debería funcionar como pantalla verde ¿Verdad? Solamente quería probarlo de pantalla verde Nunca lo he probado Mmm Miren mi pelo Sí, ya saben Cuando lleguemos al séptimo vlog Voy a No van a ser diarios los videos Sin embargo Eso es bueno Porque quiere decir Que van a tener videos De mucha más calidad Así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!